El árbol, el árbol como tema central de este programa. Mire, yo le estoy diciendo a Óscar Ramírez Figueroa que nos diga, ¿aprendemos en cabeza ajena? Sí, sí deberíamos de aprender en cabeza ajena. Bueno, aquí tocaste temas muy importantes antes del corte. Uno de ellos, el mundo efectivamente se ha hecho muy pequeño y dinámico. Hoy en día las importaciones entre todos los países han crecido muchísimo. Ahí tendría que poner el contexto de México en industria forestal. México importa 7.500 millones de dólares anuales de industria forestal. Obviamente esto también tiene que ver con papel, celulósicos, madera, tableros, etcétera, etcétera. Es una cantidad inimaginable de importaciones. Entonces, si acotamos un poquito el tema y nos vamos a la industria de tableros, que es la industria para el mueble. Hablamos de melaminas, aglomerados, MDFs, triplais, etcétera, etcétera. México importa prácticamente un 95% de su necesidad. Es decir, tenemos muy poquitas plantas de triplai, de remanufactura, de valor agregado a los productos. Y bien, ¿qué sucede? Si vamos aquí a la esquina, ahí competimos con productos alemanes, americanos, chilenos. Entonces, tenemos primero una gran área de oportunidad de crecimiento porque somos consumidores naturales como todo el mundo de industria forestal. Pero, por otro lado, tenemos un potencial gigantesco. Y lo voy a poner en números. Jalisco hoy en día produce alrededor de 250 mil metros cúbicos, con un potencial de hasta 3 millones de metros cúbicos. Es decir, el bosque en Jalisco, de manera sustentable, podríamos sustraer hasta 3 millones de metros cúbicos y el bosque seguiría creciendo. Y pongo el ejemplo, hace probablemente unos 8 o 10 años, Jalisco producía alrededor de 800 mil metros cúbicos. Y hemos caído, caído, caído en productividad. Eso es muy malo, finalmente, ¿no? Porque no le hacemos ningún bien al bosque. Si vemos, no quisiera hacer comparativo, pero si vemos otros países, tendríamos que verlo como, ¿qué hacen ellos para ver nuestra área de oportunidad? Más allá de vernos muy pequeños en ese sentido, ¿no? Y diría, por ejemplo, Finlandia, que tiene más o menos el territorio de Jalisco, produce 67 millones de metros cúbicos, contra 250 mil en Jalisco. O, si exageramos un poquito, Estados Unidos produce 517 millones de metros cúbicos anuales. Sin embargo, todos estos países, una veintena de países en el mundo que son altamente forestales, puede ser Alemania, Brasil, Chile, etcétera, etcétera, Suecia, que Suecia produce casi 100 millones de metros cúbicos, pues resulta que tienen más árboles hoy en día que hace 100 años o que hace 50 años. Ahora, si nos vamos al tema de valor agregado, pues en Estados Unidos prácticamente hay 6 mil productos derivados de la madera. Y, tristemente, pues nosotros importamos la mayoría. Entonces, somos, en todo nuestro país se producen 5 millones de metros cúbicos, de manera, digamos, legal, con cortes de aprovechamientos bien hechos, etcétera, etcétera, ¿no? Y la realidad... A ver, Reza, ayúdame a entender esto. ¿Estás hablando de 5 millones de metros cúbicos de producción de qué, de madera? Sí, hablamos, cuando hablamos de madera o metros cúbicos, hablamos de rollo. Pero tú estás diciendo, hace ratito, entendí, 250 mil metros cúbicos de qué? A Jalisco. A Jalisco, Jalisco, Jalisco. Yo estaba hablando que Jalisco producimos 250 mil metros. Correcto. De rollo, que se cubica en metros cúbicos. Y el potencial de Jalisco, según estadísticas de la propia Semarna y Conafor, está en el orden de entre 2 y medio a 3 millones de metros cúbicos. Ahora, tenemos un, digamos, una propuesta, un objetivo, un mandato federal, del gobierno federal, cuando inició, que ellos quieren duplicar esa productividad. Desde la propia Semarna y Conafor, a nivel federal, arrancaron este sexenio, con la idea de irnos de 5.5 millones de metros cúbicos hasta 12 millones de metros cúbicos en el transcurso de estos 6 años. Y nosotros queremos sumarnos a esa propuesta, finalmente. ¿Es posible? Es muy complicado. ¿Por qué? Porque se necesita mucha infraestructura, se necesita reforzar todas las partes de gobierno, como ves la propia Semarnat, que la Semarnat, su función es donde se hace la gestación de los programas, de los aprovechamientos forestales, los reembarques forestales. Por otro lado, pues la propia Conafor es la que financia parte de la reforestación, etcétera, etcétera. Tendríamos que trabajar mucho para hacerlo, pero lo que nosotros pensamos como clúster, que es muy importante ir creciendo la productividad, pero por otro lado yo creo que es más importante darle valor agregado a esa producción que ya tenemos hoy en día. Es decir, dejar de hacer tablas, dejar de hacer polines, hay que hacer... Pero a ver Oscar, ¿es contraria una cosa con otra o pueden ir en paralelo? Digo, aumentarle el valor agregado y bueno, hacer sustentable esta industria. Decir, bueno, no vamos a hacer tablas o vamos a hacer ahora nomás para la industria mueblera. Ahora, explícanos esto. A ver, explico un poquito para poner el contexto más amplio. Primero, aquí hay una frase y que utiliza mucho el maestro Jaime Reyes, que por cierto es un gran aliado del clúster forestal y de la industria forestal. Y él como gran empresario que proviene de industrias electrónicas, conoce el tema, ¿no? Él dice y lo dice el mundo, la industria forestal tiene que tener una visión empresarial. Esa es la diferencia de otros países contra nuestro país hoy en día. Entonces, si esto lo hacemos con una visión empresarial, podemos ir transformando el aprovechamiento de nuestros bosques de manera sustentable. Y para ello tenemos que darle ese valor agregado. Y insisto, hay una frase también que dice y que la utilizan muchos los europeos, si no hay economía, no hay ecología. Por tanto, el bosque es un proveedor natural. A mí me gusta mucho un programa que tiene en Estados Unidos para socializar un poquito el tema. Y lo hacen en clase de niños de 8 años, donde llega el profesor de este tema y les pregunta, ¿quién piensa que cortar un árbol es malo? Y todos los niños levantan la mano. Obviamente son niños de 8 años. Y después les pregunta, es la siguiente pregunta, ¿quién ha consumido un producto del árbol hoy en día? Y nadie levanta la mano por sentirse culpable probablemente. Y entonces él dice, abre una cajita y saca un papel de rollo de baño, saca una goma de mascar, saca una pelotita de ping pong. Y así va sacando más de 100 productos. Todos los días convivimos con productos que vienen del bosque. ¿Cuál es el secreto? Hacerlo de manera sustentable. Ahora bien, en Europa y en muchos países se empieza ya, o ya tiene ratito, donde promueven el consumo de madera. ¿Por qué? Si nosotros tenemos una ventana de aluminio, para lograr hacer el aluminio se necesita mucha energía. Ahí sí depredamos el mundo. Y además no es renovable esa energía que se consume. Sin embargo, si la tenemos de madera, un árbol en su vida útil cuando va creciendo absorbe dióxido de carbono, se queda con el carbono, lo solidifica, lo hace madera y nos da oxígeno, nos regresa el oxígeno a la atmósfera. Entonces, son una fábrica de consumir carbono, los árboles. Ahora bien, cuando llegamos a una vida útil de un árbol, probablemente a los 35 años, dependiendo el tipo de madera, el tipo de árbol, ya no va a crecer más el árbol, ya no va a consumir más dióxido de carbono. Ya digamos que es un árbol que ya dio su vida útil en el bosque. Y lo que hace ese árbol es, no permite que entre luz a los pequeñitos que quieren crecer, que quieren buscar ese sol a través de las ramas y se mueren. Entonces, de una manera sustentable, y es lo que hacen en cualquier parte del mundo, es retirar ese árbol, permitir que crezcan los otros pequeños, y ese árbol lo convertimos en sillas, en tablas, en industria. Y parte de esa economía se la regresamos al bosque, haciéndole aclareos, limpiezas, para que se dé más rápido. Y aquí, si me permiten, me gustaría hacer una analogía, que puede ser un poquito más clara, probablemente, para ver por qué es necesario, en un bosque, hacer esos aclareos y esas cortes. Y la quisiera hacer con vacas, ¿no? No sé si alcancemos en ese corte. Sí, sí, échale, a ver, di, di, di. Voy a poner un ejemplo, si yo tuviera mil vacas, y mi producto principal es la leche, obviamente tengo vacas que están en gestación, otras pequeñitas, otras medianas, otras que son lecheras, y unas que ya no dan leche, ¿no? En ese orden de ideas, si yo fuera muy conservador, diría, no, las vacas que ya no dan leche, ahí déjenlas hasta que se mueran solitas, no les hagan nada. Si me voy en esa idea, algún día todas mis vacas van a ser viejas, y van a consumir, y consumen mucho. Ahora, en un establo, digamos, sustentable, la vaca que no da leche, hay que retirarla, mandarla al rastro, le hacemos carne, manteca, suelas de zapatos, todo lo que podamos. Parte de esa economía, me la quedo yo como empresario, en la otra parte, se la pongo a mi establo, le tengo un buen veterinario, les doy mejor comida, las tengo útiles, y voy a tener mejores vacas, con mejor producción de leche, y hacer un ciclo muy sustentable. Entonces, lejos de tener mil vacas, probablemente en dos años tenga mil cien, o mil doscientas, pero entonces yo genero una economía, y una ecología, y un establo muy adecuado. Entonces, eso se hace con las vacas. Lo mismo tenemos que hacer con el bosque. Tenemos un bosque, que si un bosque, o cierta cantidad de hectáreas me da, de manera natural, un crecimiento cada año de mil metros cúbicos, yo a esa área le puedo retirar cada año mil metros cúbicos, y sigo teniendo el mismo bosque. Al año siguiente ya crecieron un anillo más todos, los que ya dieron su vida útil, los retiro, y otra vez. Y cada año, cada año puedo estar haciendo esa vida útil al bosque. Entonces, al tener yo una economía sana dentro de ese bosque, pues lo cuido, lo ayudo, lo aclareo, le hago cortas, la fertilizo, etcétera, etcétera, lo reforesto. Y por tanto, regresamos a la frase, si ya hay economía, hay ecología. Ahora bien, y si no, ¿qué sucede? Pues si yo no le saco un 20 al bosque, nadie lo cuida y se convierte en un cerillo. Y por eso tenemos tantos incendios, finalmente, ¿no? Bien, bueno, todavía me hace un poquitito de ruido ese ejemplo que tú pusiste en Estados Unidos. Oigan, ¿es bueno o es malo cortar un árbol? Híjole, pues en principio, ¿verdad? Yo iba a levantar la mano también. Oigan, no corten árboles. Pero con lo que estás explicando, es darle sustentabilidad al bosque, no a un solo árbol. Vamos entonces, siguiendo con este tema, él es Oscar Ramírez Figueroa. Es el presidente, bueno, ha sido presidente de la Cámara de la Industria Maderera. En este momento es la cabeza del clúster forestal, que tienes un año de haberse creado este clúster. Y que está en el edificio Mind, que impulsa mucho Jaime Reyes Robles. Les recuerdo que si quiere participar, marque los teléfonos 3122-4200, 3122-4266. Y en Twitter, Zona3 Noticias, Arana Cervantes. Luego nos dices, Luis Casas, pues tú eres urbanista y tú eres arquitecto y tú eres constructor. Este, me hizo mucho ruido lo que nos dijo Oscar. Oye, no pongamos puertas y ventanas de aluminio, sino más bien de madera. ¡A caramba! Me dices tu opinión después de esta pausa. Escúchanos y venos en www.zona3.mx Todas las voces, a todo volumen. Zona3, 91.5 FM